Terrible accidente sufre Mir Pabón al lado de su esposa embarazada. Y es que el pasado 11 de junio, el cantante de cumbia Emil Pabón y su esposa Stephanie Aranda vivieron un aparatoso accidente en Houston, Texas, que casi les cuesta la vida. Todo ocurrió cuando Emil Pabón tuvo que viajar a Estados Unidos para cumplir compromisos personales y de trabajo. Después de acabar dichos compromisos, Emil Pabón junto con su esposa solicitaron el servicio de un Uber, por lo que aproximadamente a las 2 de la tarde de aquel 11 de junio, Emil y su esposa abordaron dicho carro para dirigirse a su hotel. Ahí fue cuando ambos se percataron que desde que abordaron el taxi, su conductor comenzó a acelerar cada vez más la velocidad permitida. Incluso se asegura que Emil le pidió al taxista que bajara la velocidad, pero este no lo hizo. Ellos solo se pusieron bien los cinturones de seguridad y pidieron por su vida, por lo que este conductor siguió acelerando más y más la velocidad permitida sin razón alguna, sobre el freeway en Estados Unidos. Fue ahí cuando ambos sintieron un grande impacto porque el vehículo se salió de la autopista este de Texas para impactarse de frente con un póster de concreto en el césped al costado de la carretera. A pesar del impactante accidente, Emil y Estefanía fueron reportados como estables por el parte médico y su recuperación parece favorable. La pareja recibió atención inmediata oportuna y el más lastimado sin duda alguna fue el cantante, quien de inmediato lo inmovilizaron del cuello y lo estabilizaron. Se sabe por conocidos del cantante que aseguran que cuando se vea libre de la hospitalización y ya se encuentre en mejor estado él y su esposa, sin duda iniciará una demanda contra el chofer del Uber y también contra la aplicación, que no tuvieron la precaución de mantener a salvo la vida de sus pasajeros. ¡Suscríbete al canal!